...en ese cajón de acero, el cajón es el de mil demonios, donde las piernas fieman, los agarruntos carras de acá. Ahí lo mira, ahí lo caza. Ahí lo mira, ahí lo caza, atento, se lo caza, atento, se lo caza, atento, se lo caza, ay Dios mío santo. No pierna de vista en ese cajón de acero, viene los amigos de Rancho Los Boscos, ahí lo mira, lo caza, puerta, ahí está la salida, mirenlo. Y prestatazos de pie, otra vuelta, quítaselo, quítaselo, está privado, ahí va, quítaselo, 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 paramédicos, paramédicos. Por ahí, checamos el jirete, checamos el jirete, por ahí, afloquenlo, 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 después la pierna. Viene la jugada, damas y caballeros, se vienen los amigos de Rancho Piedras Negras. Viene con ese tremendo trazo, mal de amores, viene pequeño, guerrero del molino, vivando, arremangale macizo. Porque nos vamos de la jugada, el jirete trae ganas, el jirete viene con ganas. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede, listo y preparado. Abriendo el compás de la pierna, abriendo el compás de la pierna, listo, 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 con los amigos de Rancho Piedras Negras. Viene mal de amores. Todo listo, muy ratañas, la salida, mirenlo, impresionante, si juega, bonita, quítaselo, quítaselo, agua, lo piso, lo piso, quítaselo, quítaselo. ¡Bárbaro, bárbaro, 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 ahí damos, cuí damos, ay, Dios mío, qué bárbaro. Para ir checando al jirete de cerrado, para ir checando al jirete de cerrado, para ver y... ¿Qué va así, señores? Atentos, atentos, atentos a la jugada. Casi nos vamos, ya casi nos vamos. Ahí se viene, fuerte, ahí está la salida, grato, y te manda, así fue. ¡Bárbaro, bárbaro, bárbaro! ¡Etiota la vuelta, maldita, la vuelta, me aplaude, me agarro, me agarro, esto se aplaude, esto se aplaude, el cliente se va, el cliente se tea, mucha pelea, castiga, qué manera. La semilla dijo, aplíquese y no se bloque, aplíquese y no se bloque, mijo, me agarro. ¡Bárbaro, bárbaro, bárbaro! ¡Bárbaro, bárbaro! ¡Bárbaro, bárbaro! ¡Bárbaro, bárbaro! Gracias.